Guayaquil, el puerto principal de Ecuador, conmemora 197 años de independencia y por tal motivo se exhibe Guayaquil, astillero del Mar del Sur, el cual busca compartir el patrimonio histórico marítimo ecuatoriano. Los visitantes se acercan a los enigmas y embarcaciones de cada época, así como a conocer los misterios y leyendas de antaño tan presentes en la historia naval de Quito. La muestra forma parte del proyecto Arte en Palacio, inaugurada por el presidente de la República Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en las alas del Palacio de Carandelet, en la capital de Quito. El recorrido inicia en época precolombina, cuando las balsas manteñas dominaban a gran red de intercambio en el Golfo de Guayaquil y continúa hasta la época colonial, cuando se nombra Guayaquil como astillero real, para consolidarse como el más importante y activo de las costas del Pacífico. Los amantes de la navegación explorarán la riqueza de la flora y fauna del Golfo y conocerán algunos de los tesoros que guardan la profundidad de sus aguas, junto con la mítica historia de marcaciones que conformaron Armada del Mar del Sur, como la Jesús María de la limpia y pura concepción de Nuestra Señora, más conocida como la Capitana, el mayor galeón que se construyeran los astilleros navales de Guayaquil en el siglo XVII. Contamos toda la historia fantástica y maravillosa del astillero de Guayaquil, con sus héroes, con sus piratas, con sus ingenieros constructores, con sus hábiles carpinteros navales. Guayaquil, astillero del Mar del Sur, se compagina con una muestra de la variada gastronomía ecuatoriana, especialmente con productos tradicionales del mar. Me parece bien la combinación del arte con la gastronomía, que también es un arte, que hay mucha gente aquí que no conoce nuestros platillos favoritos o de sierra y costa, ni del mar, me parece una cosa muy interesante. Tenemos una cantidad de productos y es lo que quisimos interpretar el día de hoy, recetas, más bien dicho, productos ecuatorianos de la costa ecuatoriana, con técnicas de recetas guayacas, pensando en que las fiestas de Guayaquil están próximas. En el Palacio se promociona la gastronomía ecuatoriana como parte de los ejes principales de la nueva política de turismo que incentiva el gobierno nacional, y en la que cientos de turistas nacionales y extranjeros se dan cita para observar esta gran muestra. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.